¡Muchas cachiporlistas! 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 Por eso, se miraban como que era reto, pero bueno, así iba a ver. Bueno, así la van a dar agua a la puta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que se escuchen esas palmas para el centro rural de la colonia del Coconito representando a nuestras comunidades y allá en la montaña de la zona sur occidental del departamento de Agüechapá de la colonia del Coconito vamos a pedirle al profesor Mario Lento Quintanilla que pueda bajar al frente de todos nuestros estudiantes para que pueda hacer entrega oficial de una enciclopedia a uno de nuestros maestros acérquese por favor a algún representante del centro escolar Colombia del Coconito puede ser un maestro, una maestra o un padre o una madre de familia ahí está el aplauso una de las señoras del banderín venga la señora, eso, la sobrerita muy bien, démosle un aplauso allá con mi querido profesor Quintanilla para que le tomen la foto del remember la foto del recuerdo Lujutla una comunidad de agricultores y ganaderos y por supuesto su montaña llena de cafetales donde ya se acerca la época en que nuestros cortadores y cortadoras de café se llenan los bolsillos cortando café conmigo 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 en quien conmigo gracias a la tecnología los videos de esta linda señorita y por supuesto toda su delegación se van para todo el mundo para ser visto en todos los continentes de nuestro globo terráqueo centro escolar de colonia del cocalito ahorita ya está siendo visto allá por las vegas en los estados unidos en europa en asia en áfrica oceanía por supuesto toda américa ahí tenemos un solo con esa trompeta démosle un fuerte aplauso deseosa melodía y por supuesto todos los mariscos que vienen a los diferentes restaurantes de son sonato hay que cuidar a nuestros niños hay que protegerlos de la yugla ahora sí se hizo presente la abuela agua y y ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Ingeniero Buenas. ¡Fuerte, fuerte el aplauso del público presente! ¡Musiquita de los años 80! Quizás un poquito antes. Estaba de moda el baile del boom. Estaba de moda el baile del boom. ¡Fuerte, fuertísimo el aplauso! ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a pedirle ahora a una maestra o un maestro!